No la piensa, hazlo en casa, háblatelo, que es tu vida y Vicenca, que es tu vida y Vicenca, hostia Líker, pues nada muy bien la grita, y tu, y no soy Vicenca Y tú con novia ahí, que piense mal, chiquitito, chiquitita, bueno, así se lo he quedado, no es una pena, no me estoy rayando, madre pero hija, que te vaya bien, pensé que está muy jajada y no vienes a verme, tío, ¿qué quieres? Sí, hija, sí, hay que aguantar, es el de Arevalo Cuando viajé con la Paula Salazar Vale, no, ah, no vienes a verme, dice, es que no puedo ir No puedo, es que esto es muy blanco, tío Es el mío No, ya me lo he hecho ¿Cuánto lleváis ya? Me tocaré también, entonces Eso dijisteis y nunca vinisteis a Ibiza, la verdad ¿De dónde son? De Madrid, Ávila, Arevalo Es un año, pero poco no se pierde el pera Ay, ¿y qué es? Madre mía, vienen pedazito, qué cabrón Qué malo Un año, coño Pues pensaba que era menos Joder, un año ya ¿Y no le has puesto los cuernos, Iker? Laulín ¿Qué pasa? No sé Es que conociéndole No sé, no tengo idea Que va de momento, ¿no? Pero... Y que ni de momento ni nunca, tío Sé fiel Hay que ser fiel Muy bien, así, sí No seas tonto Vas a mandar a tu por culo una relación de un año Por la feria, ¿sabes? Que va a ser nada y ya está Que me entiende y que me codifica Mi cerebro haciendo palomita Te conozco, tu guapa, te enrita Que como la vida soy un cibarita Ya bueno, eso sí Por eso ¿Veis? Estito blanca ¿Por qué nos juntamos? Una segunda Hoy no estoy de maquillarte ¿Sabes qué por ti daría? Pensando que tú quisieras Tu hermano Si quieres Se lo regalaría ¿Y la Paula? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya se llevo toda la vida Y me importaría quitarla Pero no quiero que sea una consecuencia Tengo esto más blanco Que a partir de aquí Hostia, ¿verdad? ¿A qué sí? Y a partir de aquí Trabajando está ahora mismo Pobreciga, trabaja un montón Tía, trabaja Como a veces empieza a las 8 Me ha dicho Y sale como ¿Cuántos años tiene? El 18 ya Empieza como a las 8 Y sale a las 12 De la noche O sea Vaya matada Antes de suicida Antes de suicida Ya A ver, que cobra bien Que yo sepa A ver, más le vale Porque si no, pobrecita No Enseguro que se está todo el día la pobre Pobrecita No Yo me muero Yo me voy O sea Ya, ya, yo tampoco aguantaría Yo no Este verano no viene para acá Creo que no Creo que no es bueno Mi puto pedo, tío Adiós Darnos tap tap Por favor Tap tap Hay 6 personas Y nadie nos da tap tap Esto es increíble Tap tap Joder, no me voy a salir a cambiar Avisa Avisa Avi ¿Qué pone? Habíamos pensado en ir los tres de Ibiza a trabajar para ganar más Jura ¿En qué trabaja ella? Porque como hizo un grado de cocina Pues de camarera Creo ¿Cuánto cobrará? Ah, no sé No me acuerdo Es que aquí Es que tío Es que aquí es una mierda No, pero aquí le ofrecieron trabajar en el En el lío Creo que fue quien me dijo Y cobraba dos mil y algo Pues más Ya te digo yo que más, tía Eso van a la Lucía Imagínate ahí Y con propina Que te lo dan cada semana Exacto O sea Es verdad O sea, es que La verdad que es un lujo Pues sí Me hace la primera Sí, pero ahora Ahora, échate Margarito Un poco más, sí No os podéis hartar Ya, donde sea que me metan Mientras que vale Ya, perra Pero Iker, tú no estás trabajando ¿Y el Darek? ¿Era Darek o Derek? Nunca me acuerdo el nombre Darek, Derek Ella y ahora A mí, su sobra Ahora, ya, no Es que Dí que escribe a su manera Ahora ya no Me he ido del trabajo El Darek también es Pero también es todo rojo Ah, bueno Pero tú te has sacado el grado O no te lo has sacado Que eso es diferente Ojalá es que me da a vivir, eh Pues... ¿Qué va? No Echarías de menos tu pueblo Pero, muro No sé dónde es, pero... Ojalá, tu pueblo es como súper chiquitillo, ¿sabes? En plan... Es como aquí Se conocen todos Entre todos Pero allí, por ejemplo, hay muchas más cosas que hacer Para currar y eso me refiero Ah, vale Ah, bueno Eso sí, pero... Verano muy bien, pero envíenme una por la vida Vale, vale Tap, tap, por favor Ay, gracias No sé quién ha enviado algo Pero gracias Qué bueno, ¿no?